Entonces, vamos a ver si logramos definir diferencias entre Randy y Poito Tropical. Ok. Y quiero que me digas diferencias, o sea, dime en qué se diferencia Randy de Poito Tropical, Poito Tropical de Randy, y en qué punto convergen los dos. A ver, ¿cómo te explico? Espérate, antes que me explique, vamos a responder a esta llamada de West Palm Beach. Ay, de mi hometown. Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien, amor? ¿Cuál es tu nombre? Y nos estás llamando desde West Palm Beach. Yes. Eso. ¿Cuál es tu nombre? Mariela. Mariela. Buenas noches, Mariela. Ay, te amo, pollito. Te sigo desde... Gracias. De respetarse en las redes. ¿En qué parte de West Palm Beach tú vives, mi amor? Yo vivo en Lantana y Lloro. Ah, mira, yo viví ahí en Harvey Hill y Putilay. Yo sé. Cuéntame, mi vida, ¿le quieres preguntar algo, pollito? No, decirle que siga como va. Me encanta lo que hace. Muchas gracias. Que no coja lucha con nada. Para nada. Es lo máximo. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias por llamar. Mira, qué lindo que a veces sabe de tantos comentarios, a veces negativos que uno recibe y de tanta falta de respeto. Qué lindo saber que uno ha creado un público así. A mí lo que me gusta es eso. Un público sano, un público que te quiere, un público que te respalte. Exactamente. Que tal vez cuando tú recibes ese comentario, como que es desagradable, tú dices, ah, pero eso es uno de mil. Déjame fijar. Literalmente eso es uno de mil. Es uno de mil. Es uno de mil. Entonces, volviendo al tema. Cuéntame las diferencias entre Randy y Pueyito Tropical. Chica, mira, Randy es complicado porque yo tengo un carácter fuerte. Yo tengo un carácter fuerte, ya. Saliendo de la pajarería, de montaje, de lo que es Pueyito Tropical, yo tengo un carácter muy fuerte. Y que hay que saber comprenderme, hay que saber escucharme. Yo digo que Mario debería recibir como una medalla porque para cargar conmigo, no sé cómo explicarte. Incluso, y esto Mario me lo ha dicho en varias ocasiones, yo no me creo así, pero Mario me ha dicho ya en dos o tres ocasiones que yo soy narcisista. Yo digo que no, pero si mi esposo lo dice, es porque hay algo. Algo está notando. Algo está notando. Y yo soy así. A mí me gusta que cuando tú estés hablando conmigo, yo te estoy escuchando y yo te voy a responder exactamente lo que tú me estás preguntando. Yo te escucho, yo te voy a responder y después tú me dices, pero yo no te pregunte eso. No, tú me preguntaste eso. Escucha lo que tú me estás diciendo. A mí me gusta escuchar y responderte detalladamente lo que tú me estás preguntando a mí. Yo soy muy por ahí. Y Mario, Mario y yo batallamos mucho por eso porque imagínate tú, imagínate tú, ¿con qué mano me voy a pajar? Si es mi esposo, la persona que está conmigo a las 24-7. Eso es una característica de Randy como tal. Sí. Yo te voy a decir la diferencia que veo yo. Yo creo que como Randy eres más serio, te proyectas muchísimo más, o sea, hablas como más pausado, como que escuchas más a las personas. Y como pollito es como que te libera. Por supuesto, porque es un alter ego. Es mi alter ego. Desde chiquitico yo siempre decía, yo quiero ser, el patrón mío era New Camargo. Wow. Cuando yo empecé en el 2013, yo era más o menos así, era vulgarcito, decía lo que tenía que decir, lo que me salía por la boca, me importaba lo que decías tú. Y a través del tiempo yo tuve que moderarme porque, coño, eso fue cuando yo tenía 18, ya tengo 30, eso, las cosas van cambiando. Por eso ya mi contenido no es como el de antes. Claro, es verdad. Las cosas van cambiando a través de los años. Yo empecé cuando tenía 18, ya tengo 30 años. Lo que decían en el 2018, no lo puedo decir ahora. Es cierto. ¿Me explico? No puedo. Es cierto, tienes razón. Y mira, ¿y en qué punto convergen entonces Randy y Pollito Tropical? A la hora de responder cosas como que... Como la falta de respeto. Sí. Cosas que no me gustan y que no debería decirlo con mi forma de pensar porque no sería la forma adecuada. Y entonces ahí es donde sale Pollito Tropical para decirte otras cosas. Mira, ¿cuánto te disfrutas tú a ti mismo? ¿Cómo pasas tus tiempos libres cuando tú estás solo? ¿Te gusta estar solo? ¿Eres una persona que disfruta tu tiempo solo? Me encanta la soledad. ¿O eres una persona que tienes que estar... Este tipo de persona que tienes que estar con la pareja para arriba, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo? Me encanta la soledad. Me encanta estar solo, estar acostado en la cama. Estar solo acostado en la cama. Claro, ya cuando tú te casas ya es otra cosa. Ya no eres tú solo. Eres tú y tu pareja se convierten en una sola persona. Es verdad. Pero fuera de Mario y yo, me gusta estar solo. Solo yo con Mario estamos en la casa. Estamos acostados, estamos cocinando, pero estamos solos. De vez en cuando sí salimos mucho. De vez en cuando sí salimos mucho. Esto no sonó bien. Espérate. De vez en cuando sí salimos. Y disfruto mucho mis amistades, las personas que están a mi alrededor, mi círculo es así, así. Y quiero que se quede así porque ya pasé por esa etapa donde mi público era así. Las personas que me rodean eran muchas personas y entonces ahí te das cuenta quién es quién. Pero no, mi círculo es así y quiero que se quede así. Pero yo disfruto estar solo. Me encanta la soledad. Incluso antes de empezar con Mario y eso le decía, yo quiero estar solo. Yo no estaba buscando una relación. Yo quería estar solo hasta el día que me muere. Y quiero estar así. Exacto. Mire, te voy a decir algo. Yo creo que las personas que saben disfrutar su tiempo solo, saben después manejar muchísimo mejor un tiempo en pareja. No. O compartirlo. No. 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 ¿Por qué no? No, porque te vas acostumbrada a estar solo. Y entonces tienes que, que una persona viene a tu vida, tiene que acomodarse a tu vida, tú acomodarse a la de ella. Sí, pero yo creo que ahí hay que encontrar un equilibrio. Yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Pero si ya tú te conoces a ti, te sabes manejar a ti y sabes cómo funcionar en tu tiempo solo, pues me imagino que cuando llegue alguien, pues tú sepas, ¿sabes? A mí me costó un poquito de trabajo. Yo digo que es cuestión de acostumbrarse. Ni que esa pareja se acostumbre a ti 100% ni tú a ella 100%, simplemente encontrar el equilibrio entre los dos y encontrar, ok, vamos a ver cómo va la cosa. Yo digo que una, que las parejas se hacen uno al otro, uno al otro, uno al otro, uno al otro, hasta que llegan a la estabilidad. Cuéntame un poquito cómo es un día en la vida de pollito tropical. Aburrido. Te levantas tarde, te levantas temprano. Depende cómo tengas moño. ¿Ya no vas a gimnasio? No, no he podido. Estoy con la excusa de que me operé hace ya un mes, me operé la vista, y entonces el doctor me decía, no, no, no puede hacer ejercicio. Entonces ya llevo un mes, era una semana. Solamente ya llevo un mes sin ir al gimnasio. En cualquier momento tengo un cuerpo de saco de papa. Ay, Dios mío. Pero ¿y de qué te operaste precisamente de la vista? La vista, porque tenía miopía con astigmatismo y no veía nada. No veía un burro tres pasos, literalmente. Y ya, ya lo veo todo. Ahora lo ves todo. Veo 20, 20. Ahora hay que tener cuidado contigo. Ay, Dios mío. Entonces te levantas por la mañana, no vas al gimnasio porque te operaste de la vista. Te levantas a sobre qué hora. ¿Sobre qué hora? Pero todo depende. Hoy me levanté a las 9, ayer me levanté a las 12. ¿Eres de las personas que le gusta ser el supuesto mañanero para levantarse con ánimo o no? ¿Eres más en la noche? No, no, soy más de por la noche. De por la noche, para cerrar con broche de oro y ya dormir tranquilo. No pasa por la noche, por la mañana no, porque por la mañana es, es que cuando me levanto por la mañana es como que vamos a esperar 30 minutos y en 30 minutos me hablas. Ah. Sí, en 30 minutos hablamos. En 30 minutos hablamos para yo coordinarle en dónde estoy y cuando me levanto muy agitado siento como que no, ¿qué pasa? Exacto, tú sabes que eso también me pasa a mí, que yo me levanto y estoy como en shock, como que no quiero que nadie me hable, que no quiero chequear el teléfono, simplemente quiero pensar qué tengo que hacer, levantarme con mi tiempo y después entonces arrancar. Pero hay quien se levanta y se levanta de hiperactivo. Yo admiro a esa gente, me encanta. Es complicado, entonces, sigan conmigo familia, se levanta un poquito tropical a las 10. ¿Está bien las 10? 11. No, tampoco así, pongan a las 9. A las 9, pero dime la verdad. Es más 9 que 10. Ah, ok, es más 9 que 10. Entonces, digamos 9 y media, se levanta un poquito a las 9 y media, le da un besito a Mario, o Mario se levanta primero que tú. Él se levanta primero que yo, ya se levantó a las 5 de la mañana, ya fue e hizo cardio, bajó, me buscó desayuno, me estaba despertando, desayuno y sigo durmiendo. Óyeme, pero Mario, Mario, tú sobrecumples el plan, cuéntame qué fue lo que más te enamoró de Mario. Estoy pensando cuál de todas. Porque son muchas. Es lo detallista que es. Es muy detallista. Muy detallista. Y yo soy seco. Eres frío. Sí. Yo soy seco. Pero yo, ¿tú sabes qué yo veo? Disculpa que te interrumpa. Yo no creo que tú seas tan frío. Yo creo que simplemente estás cuidando las cosas y por eso no te expresas. No, no, no. Siempre he sido así. Eres seco, seco, seco. Sí, soy seco. Incluso cuando yo le digo a Mario, te amo. O sea, es un brillar en esa cara, es una sonrisa colgate, es un todo porque. Cuando yo te digo te amo, es porque me sale de corazón. No puedes decírtelo todos los días porque te lo puedo decir todos los días. O sea, pero ese efecto que te estoy diciendo ahora de que te amo y el efecto que tienes tú, no lo vas a tener si te lo digo todos los días. Es verdad. Entonces, yo cuando hago las cosas, las hago de corazón. Te lo digo. La hipocresía no me gusta. Es verdad. No puedo. No puedo con eso. Entonces, los detalles de Mario fue lo que me dijo. No, mi amor, usted quede aquí. Si usted se quería quedar solo. Error, no va a pasar. Jamás va a pasar. Y ahí estoy con Mario. Y hasta que la muerte no se pare, porque si usted va con otro, me voy con él, ¿ok?